La incredulidad es uno de los mayores obstáculos que se presentan en la vida del creyente. Cuando problemas vienen a nuestras vidas y somos atribulados, huimos y muchas veces queremos abandonar nuestra fe, porque la incredulidad nos impide ver las promesas que el Señor nos ha hecho. Por eso cuando perdemos el trabajo o escaseamos momentáneamente la comida, nos angustiamos y nos afligimos, ignorando que el Señor ha dicho y nos ha prometido que si Él alimenta cada ave de la tierra, ¿cuánto más hará con nosotros que somos sus hijos? En el Evangelio según Marcos hay un hombre que va a Jesús, va con su hijo, porque su hijo está siendo atormentado por un demonio, por una enfermedad, por una epilepsia. Entonces cuando el hombre va donde Jesús, Él le pide que lo ayude. Jesús le pregunta, ¿desde cuándo está en esta situación? Y Él le dice, desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. El hombre estaba desesperado, estaba angustiado, porque era un problema que llevaba años con él y no le veía solución. En los versículos anteriores de ese mismo capítulo, vemos que Él se lo llevó a sus discípulos, a los discípulos de Jesús. Sin embargo, ellos no pudieron sanarlo tampoco. Por lo cual, Jesús era su única esperanza y siempre debe serlo. Pero posiblemente el hombre haya escuchado de la fama de Jesús, que según los capítulos anteriores, dice que se había difundido por toda parte, por toda la Palestina de aquel tiempo. Pero cuando Él va donde Jesús, Él no va creyendo que Él puede hacerlo. Él va con dudas, aún habiendo escuchado de sus milagros. Por eso Él dice, si puedes hacer algo. A lo que Jesús le dice, si puedes creer. Jesús no necesita de fe para sanar, porque al mismo Lázaro, Jesús se lo levantó de la tumba y a otro personaje que estaba muerto. Pero Jesús quería que el hombre descansase en Él. Descansase en que Él podía hacer las cosas. Por eso Él le dice, si puedes creer, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. El hombre desesperado busca creer. Pero hay una parte de Él que lo mantiene en incredulidad, que duda de que Jesús puede hacerlo, aún escuchando todas las cosas que Él había hecho. Por eso el hombre, en su desesperación, no ve otra cosa más que descansar en el Señor. Y le dice, creo. Ayúdame en incredulidad. Es posible que estés pasando por muchas vicisitudes, por muchas adversidades. Estos tiempos que nos ha tocado vivir, lamentablemente, están cada vez enfrentando más y más crisis. Pero ve a Jesús. Ve como el hombre. Llévales tu carga al Señor. Y si tienes algún tipo de incredulidad que no te permite creer plenamente en que el Señor puede ayudarte, di como el hombre. Asincérate. Abre tu corazón y dile, Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad, que me impide poder confiar plenamente en Ti y descansar en las promesas que Tú me has hecho. Que esta sea tu promesa, tu palabra y tu oración en el día de hoy.